A veces nos preocupa ver a nuestros hijos así como a Pagaos, Mustios, y creemos que es por el pavo y esas cosas, que solo quieren hacer pellas y fumarse un piti a escondidas. Y puede que no, puede que simplemente les haya poseído el demonio. El demonio puede manifestarse de varias maneras. En forma de libro mugriento y chungo. ¡Deja este libro! O puede que de Marilyn Manson. Lo que no cambian son las fases de la posesión. La primera es conocida como la fase de la meada infinita. Y es que una cosa es un chorrito circunstancial y otra que aquello se convierta en un géiser y te ponga la moqueta perdida. ¡Nos va a inundar! Y a partir de ahí, viene la fiesta. Su cama se convierte en el castillo flotante de la feria. Normal que después de tanto meneo, llegue la fase pota. Para entonces, habremos pasado a la siguiente fase. La quinquillera poligonera. ¡Hijo de puta! ¡Mal hijo! ¡Bastardo! ¡Porcia! ¿Has visto lo que ha hecho? ¡La cochina de tu hija! Resumiendo, que esta fase es... ¡La fase del desfase! ¿Y qué podemos hacer entonces? Está la opción lucrativa. Llenar tu casa de cámaras y montar un reality para sacar unas perras. Y la opción bizarra, llamar a una médium de esas intensas... Están interfiriendo mis frecuencias. A ser posible, parecida a Galindo, el de Crónicas Marcianas Travestido, y que se dé una vuelta por ahí para nada. Y si todo esto falla, póngales la tele. En concreto, Pulp Fiction. Y ya verán cómo se quedan embobados y calladitos. Están aquí.